El crecer no significa elevarse cual montaña, ni competir en altura con el vuelo de las ángeles, ni amasar muchas riquezas, ni títulos, ni aventuras, ni talento, ni estatura, ni poderío, ni belleza. El crecer es tan sencillo y tan fácil de lograr, solamente hay que invertir la mirada al interior y apreciar el gran valor que le damos en el país. Ser mujer. Ser mujer es serpiosa, ser humana, es pensar como adulta, como niña, es ser amiga y madre, ser hermana, esposa, amante y compañera. Ser mujer y ser hombre algunas veces, ser fuerte, avasallante, triunfadora, ser débil, indefensa, soñadora, ser fuego, ser volcán, ser suavidad, ternura y ser, entre todo.